Amigos, estamos con Ricardo Rodríguez, él es del equipo de Siemens en la parte de Industry Software. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, gracias a ti. Oye, Ricardo, a ver, vamos empezando, que nos platiques un poquito qué es lo que haces con tu equipo de trabajo para Siemens. Claro que sí. Mira, Siemens es una compañía global, con muchos años, ya tiene más de 175 años en presencia a nivel global. Y aquí en México tenemos más de 125 años. Entonces, dentro de la unidad de negocio que yo me encuentro, que es la parte de Software, pues realmente ayudamos, el principal objetivo en lo que yo desarrollo es ayudar a las empresas con su transformación digital. Entonces, generamos estrategias en conjunto, definimos objetivos, ayudamos en metodologías para poder definir un plan y un roadmap. Y obviamente, si el cliente lo desea, tenemos soluciones que les ayuden a lograr esos objetivos, que estén alineados para esa transformación que todas las organizaciones están buscando. ¿Dónde vas? ¿Haces la consultoría? ¿Revisas? ¿Y estás? ¿Desarrollas software? ¿Lo implementas? ¿O cuál es tu principal función con el software? Fíjate que no somos como tal una empresa consultora, pero hemos desarrollado una metodología porque identificamos, bueno, empezamos con este tema ya años atrás y lo que nos dimos cuenta fue que las compañías tenían la necesidad y el de hacer un cambio de transformación digital, pero no sabían cómo, o sea, dónde empezar. Y obviamente es normal por el tema de todas las tecnologías que hay, existen en la información misma y es complejo en ocasiones. Entonces, desarrollamos una metodología que le llamamos Digital Maturity Assessment, justo para evaluar la madurez digital actual de las compañías y ver cómo ellas se ven en un lapso no mayor a tres años. Entonces, en conjunto desarrollamos un plan, obviamente después de ese assessment, y de acuerdo a los resultados, desarrollamos un plan definiendo iniciativas que den valor a corto plazo y que, pues, permitan ese crecimiento, ¿no? Y lo que vemos es que no hacemos mayor a tres años porque, pues, hoy vemos tecnologías que mañana pueden empezar a crecer o haber o existir otras, entonces esto es en constante... O sea, si tú lo haces a más de tres años se vuelve obsoleto tu análisis, por así decirlo. Exactamente, sí. O sea, normalmente recomendamos un lapso de tres años, cada año una revisión y cada tres años estarlo actualizando. Lo hemos visto con otros clientes que, bueno, han hecho más largos y, pues, como quiera han estado actualizándolo. Ahora, ¿esto va dirigido solamente a empresa grande o también utilizan esto con pequeña y mediana empresa? Todos, todos los ramos. El tema, en ocasiones, de hecho, la problemática mayor es en las medianas o pequeñas empresas que justo quieren estar siguiendo el ritmo de las grandes, pero a veces es complicado. Obviamente, el área o el nivel que requieren, pues, puede ser menor, pero al final todas entran, ¿no? Con esta necesidad. Y también cross-industries, o sea, no todas, o sea, por un sector específico que hemos visto mucho aquí en la zona es automotriz, pero también aeroespacial, de alimentos y bebidas, pharma, también hemos trabajado con varios clientes, pero que está en ese sentido va toda la industria. Y ahora, en base a tu experiencia de todos estos análisis que hacen, no sé si decirlo en porcentaje o cómo no lo pudieras explicar, ¿cómo ves tú qué tantas empresas están involucradas? O sea, ¿realmente sí es un alto grado de aceptación o nos falta? Tenemos una brecha muy grande. Fíjate que falta, porque ya ahorita, comparado con 3, 4 años atrás, cuando les hablabas en términos de industria 4.0, pues, todavía no teníamos ese conocimiento, no sabías ni qué se trataba o qué tecnologías había, ¿no? Entonces, fue un tema de educación, sí, conforme al tiempo, no nada más de CIMEN, sino de todas las empresas que están involucradas, pero ahorita yo creo que ya hablar de transformación digital es algo que todos quieren, ¿no? Pero ahorita justo, tío, el paso es cómo llegar a eso y cómo hacerlo de la mejor forma. Entonces, ahí es donde todavía creo que nos falta. Y si queremos, pues, mantenernos, pues, ser competitivos y hay, pues, tendencias como el New Shoring que están haciendo que, pues, tengamos foco como país, tenemos que mantenernos competitivos con respecto a Europa, respecto a Asia y, pues, tenemos que adaptarnos a estas necesidades, ¿no? Y cómo se podría lograr eso, porque al final del día, y agarrando un ejemplo así súper sencillo y básico, se hizo mucha promoción para este evento, que es un gran evento, la verdad a mí me encantó mucho, porque me hizo entender, yo no entendía que era la industria 4.0, y el estar aquí me hizo entender a qué se refería la industria. Entonces, ¿cómo lograr esa concientización? ¿Ustedes manejan algunos programas, aliados que les puedan ayudar con esas cosas? Sí, o sea, el tema de, en cambio, no solamente se refiere a tecnología, sino a una adopción correcta, ¿no? Entonces, creo que la persona, la gente que está dentro, o que forma parte de cada compañía, tenemos que adoptarla correctamente. Entonces, hacemos, o lo que hicimos también aquí en este evento, fue un acuerdo con instituciones, donde nosotros fondeamos y proveemos soluciones tecnológicas de nuestro portafolio, que al final las compañías van a utilizar. Entonces, también hacemos que las universidades, los alumnos, pues tengan alcance a estas herramientas, que al final, de alguna forma van a tener, pues al momento de salir, van a tener contacto. De hecho, hablando de una, hicimos el acuerdo con nuestra plataforma que tenemos para desarrollo de aplicaciones, que se llama Mendix, fue uno de los acuerdos. Entonces, hemos hecho estos acuerdos con diferentes universidades, tanto públicas como privadas. El acercamiento con clústeres, con instituciones, vaya, vaya, el tema como educativo, como la industria, hemos tratado de también fomentarlo, justo para que más, se conozca más, ¿no? Y se entienda más todo este tema. O sea, de alguna manera, lo que ustedes están haciendo es bajarlo de lo macro a lo micro. Sí, así es. Esa es la estrategia. Así es. ¿Sabes qué es lo que mencionas de lo que están haciendo de certificar a los maestros? Me tocó ayer estar en la innovación y me encantó lo que dijo ahí Alejandro, de que Coahuila ya era competitivo, ahora vamos a hacerlo digital. O sea, eso se me hizo súper padre. Y, pues, no sé, empezaron con un buen número. Hablaron de 700 maestros certificados en Mendix. Creo que el monto que invirtieron era en 50 millones de pesos, algo así. Entonces, ¿qué esperan ustedes como Siemens y en la colaboración que están haciendo con el gobierno y con la industria? ¿Qué esperan lograr en esta primera etapa con esta inyección que hicieron? Pues, mira, lo primero es que la tecnología se conozca. O sea, entre más gente la utilice, también es más económica. O sea, se llega a que se permee más empresas. Mencionabas, ¿no? Por ejemplo, las OEMs, empresas Tier 1s, por alguna manera ya traen ese ADN, pero hay que bajarlo todavía a compañías pymes, por ejemplo. Entonces, si nosotros promovemos más uso, pues yo creo que va a haber también un tema de facilidad de adquisición. Para también otras empresas y que también se mantengan competitivos. Porque al final el camino tiene que ser por ahí. Para que sigamos siendo competitivos en el sector que estemos, tenemos que empezar a tener acceso a esta tecnología. Y obviamente tiene que ser accesible también para cualquier nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que primero queremos. El segundo, obviamente, que más gente, bueno, que los maestros que hemos capacitado permeen este conocimiento con los alumnos. Y obviamente, pues, genere ese ciclo, ¿no? Que vaya retornando. Y pues, creo que es el primer paso. O sea, empezamos de esta manera, pero tenemos, bueno, los planes para los próximos años. Continuar con otras universidades claves también para el sector industrial. Y apoyarlos en ese sentido. Sí, porque yo creo que eso es de suma importancia el tener gente calificada, gente capacitada. Porque al final del día, hoy la tecnología va avanzando muy rápido. Sí. Y muchas veces nos vamos quedando rebasados. Entonces, esa iniciativa que traen se me hizo súper buena, el acuerdo que hicieron y todo esto. Entonces, que obviamente no es de una sola persona, como lo dijiste, una sola empresa. O sea, están involucrados muchos entes, tanto de gobierno como de la iniciativa privada. Y qué bueno que traigan esa visión de bajarlo a las pymes. ¿Por qué? ¿Qué veo yo? Y esto es una percepción personal. Sí. ¿Qué veo con las pymes? Coahuila y Saltillo particularmente tiene mucho trabajo. Hay mucho trabajo y muchas veces esas pymes se quedan rebasadas por el trabajo. O sea, no es un tema de, ay, quiero crecer. No, o sea, estás al revés. Ya no puedo crecer porque estoy rebasado. Sí. Entonces, ¿cómo la tecnología y esto que ustedes están haciendo de la digitalización, cómo les puede ayudar a todas esas pymes para cambiar esa mentalidad? O sea, ¿cómo les ayuda para que sean más eficientes? ¿Tú cómo lo visualizas eso? Mira, primero yo creo que sí tiene que ser un, justo el tema, la mentalidad. O sea, cambiar primero ese chip de que tengo, o sea, que a través del tema de transformación digital puedo ser mejor. O sea, creo que ese es un primer paso. El segundo, yo lo vería como un proceso. Al final, ¿qué necesito para poder llegar, digamos, a mantenerme en ese objetivo? Entonces, la tecnología obviamente te va a permitir, uno, responder, así lo vemos muy comercialmente, que responde rápido a tus clientes. O sea, es el que tú respondas rápido de alguna manera y sobre todo más en el sector automotriz. Es, o sea, te debes de... Es vital. Es vital, exactamente. Garantizar calidad, que también de alguna manera uno mantiene tu reputación como compañía. La calidad va de la mano, pero, o sea, que debe de ser siempre, pero de alguna manera ha ido evolucionando el sector que hace más complejo también tanto los productos como los procesos. Entonces, viendo en el tema automotriz, una transición de vehículos a combustión o vehículos eléctricos, hay un cambio y un tema de cómo lo hacía antes, ahora tengo que adaptarme. Entonces, la parte de tecnología justo ayuda a actualizar esos procesos para adaptar esos nuevos negocios y que tú puedas ser competitivo. Y también hace o facilita que ciertas tecnologías, unas más que otras, a que realmente lo adoptes, o sea, que sean fáciles de uso. Por ejemplo, la parte de aplicaciones, eso es lo que vemos mucho, que las soluciones de tecnologías que tú puedes tener abajo, mediante aplicaciones, sean mucho más fáciles que la gente pueda interactuar. Y también lo vemos como en temas generacionales. Hay compañías que tienen, pues, gente egresada, gente ya más senior. Entonces, la gente ya también que va saliendo, pues, ya está más acostumbrado a utilizar una aplicación para hacer cualquier cosa. O sea, en el sector industrial va para allá y eso es ahí donde lo vemos. Si lo adoptamos bien, pues, bueno, creo que va a ser más sencillo, ¿no? De esa manera. Y ese tema que mencionas es súper importante, la brecha generacional. Siento yo que eso es como clave porque, por ahí alguien más de este ejemplo le digo, es que esto pasa como cuando empezó la era de las computadoras. La gente que no aprendió a usar una computadora, pues, se quedó con trabajos manuales, de velador de algún cast, de algún lugar, de algún taller, cosas así. Entonces, ¿cómo crees tú que nos vaya a pasar en los próximos años? O sea, ¿crees que esa gente se vaya a quedar fuera? ¿O ya es tan intuitiva la tecnología que no les va a pasar eso? No, o sea, puede correr el riesgo. Yo digo que sí puede correr el riesgo. Y aquí lo interesante es adaptarnos. Porque, por ejemplo, podrías tener tú un trabajo más constante, mucho más tiempo. Y aquí, pues, yo creo que la capacidad de adaptación, o la adaptación más bien que debe de tener, es decir, la tenemos que desarrollar. Y al adaptarnos me refiero a una tecnología, como mencionó, puede ser desarrollo bajo código, y la mañana puede ser otra, o sea, puede ser la otra que necesitemos. Y yo creo que eso nos va a terminar, pues, marcando diferencia. Entonces, yo lo veo en ese sentido. O sea, que tenemos que sí o sí estar en constante movimiento, que vamos a cambiar, vamos a evolucionar, vamos a estar adaptándonos. Y creo que eso va a ser clave, ¿no? Y eso también muchas veces tiene tanto que ver nada más con la manera de pensar, ¿no? Porque si bien es cierto que hay gente que le sabe más, otros que le sabemos menos, pero, pues, todos tenemos ya ahorita un celular, un smartphone. Entonces, muchas veces nos resistimos, ¿no? O sea, muchas veces más la resistencia al cambio que el verdadero reto que es digitalizarte, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, y lo vemos constantemente. Porque a veces pensamos que como estamos ahorita, como está bien, pues, no va a pasarnos nada, ¿no? Y a veces es un desconocimiento mejor de los problemas que podemos enfrentarnos en un futuro que, pues, no lo queremos a veces ver y justo es esa resistencia a veces al cambio. Todo cambio es una resistencia. Y es normal, o sea, para cualquier cosa. ¿Va a costar un esfuerzo? Sí. O sea, no es algo sencillo tampoco, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier cosa. Si quiero, no sé, bajar de peso, aprender alguna cosa nueva, pues, obviamente, la primera vez va a generar muchísimo más resistencia y esfuerzo, pero, pues, conforme vayamos avanzando va a ser más sencillo, ¿no? Se vuelve tu hábito, algo de manera habitual. Sí, más cotidiano. Y tú estás en toda la parte del negocio en toda Mesoamérica. ¿Y? ¿Cómo vives esa diferencia cultural, por ejemplo, de vender o desarrollar proyectos aquí en México, a lo mejor en Argentina o en Centroamérica o cosas así? ¿Y pega? ¿Pega la cultura o no? Sí. Y lo vemos, no tan lejos, México-Estados Unidos. O sea, también nosotros trabajamos mucho con colegas de Estados Unidos. Nosotros nos enfocamos localmente nada más a lo que es México hasta Panamá, pero lo vemos con nuestros vecinos. Cuando hablamos de proyectos es mucho más sencillo llegar a explicar ciertos temas, tecnología, porque ya lo tienen más, o sea, más procesado, más dominado, exactamente. Y no le tienen miedo a adoptar algo que a veces es intangible. Entonces, eso a veces prefieren, o hemos tocado, digo, eso ya mucho tiempo atrás, yo nos decían, oye, prefiero pagar o comprar una máquina que yo la esté viendo, que esté trabajando, a comprarte algo que a lo mejor no veo que esté funcionando. Pero ahorita yo creo que ya ha ido rompiendo un poco ese paradigma. Ya la gente ya está viendo que sí o sí tienen que estar apostando y viendo, o sea, la tecnología en general. Pero todavía hay un rezago con Estados Unidos-México y todavía más para abajo, para Centroamérica. Y de alguna manera, ¿tú crees que ese es tu mayor reto cuando vas a vender un proyecto? Porque vender tecnología es complicado, ¿no? Y justo por lo que estás diciendo, porque es algo intangible. Entonces, de alguna manera tú tienes que mostrarle a esa persona el valor real de lo que vas a implementar con lo que actualmente tiene. ¿Cómo llevas a cabo ese proceso? No tanto de la venta, sino cómo le muestras a la gente el valor real de la tecnología. A veces es caso por caso, obviamente traen cuáles son tus problemáticas principales, pero obviamente entender que podemos solucionarlo. Y ahí, bueno, lo que hemos hecho muy puntual, uno es trabajar este tipo de assessment para poder cazar y bajarlo a ver, vamos a hablar qué problemáticas tienes. Hemos creado también lo que viene siendo a nivel global, centros de experiencia. Tenemos un centro de experiencia físico, de alguna forma, en Ciudad de México, en nuestro corporativo en Polanco, donde de alguna manera, pues, esta tecnología que a veces es intangible, podemos aterrizarlo, podemos verlo ya aplicado para que también sea algo más rápido de ver, ¿no? Que a lo mejor llevarlo a una planta de algún cliente o algún sitio. ¿Tú llevas el cliente ahí? Sí, claro, llevamos el cliente ahí. Pueden ver tangible lo que viene siendo algún proceso, alguna aplicación, y eso, pues, ya da más confianza y más credibilidad a lo que nosotros queremos, bueno, que sabemos y confiamos que eso funciona, pero, bueno, al cliente lo tenemos que convencer de eso. Entonces, hemos creado, obviamente tenemos en Estados Unidos otros centros de desarrollo que hemos creado con Deloitte, por ejemplo, para poder aterrizar este tipo de tecnología, y es algo que normalmente hacemos. Hay unos que son más económicos en ese sentido, retornos de inversión, qué tanto me da, y creo que ahí es mucho darle ese roadmap, empezar con algo que a corto plazo pueda dar, pueda fundir a lo mejor proyectos futuros y pueda crear esta, pues, bueno... Que se vuelva sustentable el proyecto. Exactamente. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Pues, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido un placer conversar contigo y te extendemos la invitación para que regreses al podcast y después detallemos más todos estos temas porque, pues, al final del día no es el futuro, ya es el presente, ¿no? O sea, ya tenemos que ponernos a trabajar en eso todos los que tenemos negocio o estamos dentro de la industria. Así es. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hombre, gracias. Les vamos a dejar las redes sociales de Ricardo y de Siemens para que puedan ahí preguntarles cualquier duda acerca de su tema de experiencia. Gracias. Hasta luego. Gracias.